Con Temo Cardona, Benavides, diputado local. ¿Qué va a contestar este módulo? Sí, mira, estamos en día de hoy por inaugurar un módulo de gestión ciudadana. Es un módulo que es justamente un acercamiento que tiene el diputado en un distrito local. Primero deben de saber que yo soy de aquí del octavo distrito. Y aunque salí por la vía pluri, tenemos la obligación también de estar cerca de la gente. Entonces hoy vamos a inaugurar este módulo de gestión social. Vamos a atender las colonias populares del octavo distrito y obviamente sus fraccionamientos. Y justamente esta oficina la estamos poniendo a disposición de la gente. Son dos objetivos los que tenemos que buscar. Por un lado, obviamente el acercamiento a la sociedad. Y por otro lado, obviamente que todo el recurso que nos dan del Congreso del Estado podemos canalizar a las colonias y a los fraccionamientos a través del módulo. Y así también podemos estar transparentando el recurso. Y lo que pensamos hacer, particularmente a partir del 2014, es ir transparentando todos los apoyos que estamos dando a las distintas familias, colonias populares, apoyos, gestiones que la gente pide. Ese es el objetivo del día de hoy. ¿Cuánto se tiene presupuestado para el 2014? Mira, nosotros tenemos presupuestado... Bueno, hasta el día de hoy se presupuestan aproximadamente 250 mil pesos al mes de gastos sociales. ¿Sí? Vamos a esperar la discusión del presupuesto del Poder Legislativo del año que entra. Hasta ahorita, llevamos ahorita en la discusión y el anteproyecto de presupuesto, esperamos que sea la misma cantidad. Una cantidad de 200, 250 mil pesos mensuales que son de apoyo a la gestión social o de apoyo a gasto social para las familias que más lo necesitan. ¿Alcanza 250 mil? Mira, recordemos una cosa, este presupuesto de gasto social no existía. Existe prácticamente a partir del 2012, 2013. Y aquí siempre hemos tenido diputados, en todos los libros siempre hemos tenido mucho trabajo de carácter social. Y siempre hemos sido gestores ante el gobierno para atender necesidades de la comunidad. Realmente, este apoyo económico que le dan a la prisión del diputado, lo que viene a hacer es fortalecer su presencia en las comunidades. No alcanza en términos de que hay muchas necesidades, pero también es importante decir que esto no existía y con lo que tenemos creo que nos da mucha más presencia y finalmente nos ayuda a sacar nuestro trabajo, que también tiene que ver con la representación popular y la gestión comunitaria. ¿Quién está en el octavo distrito? En el octavo distrito, aquí ganó la alianza Compromiso, pues va a California y está el diputado Pauto Gallardo. ¿De alguna manera no se contrapone? Pues es una, más bien al contrario, vamos pensando en que va a ser una sinergia. Tenemos dos diputados del octavo distrito, el diputado Cardona y el diputado Gallardo, que él tiene su módulo también aquí en el mismo funcionamiento. Y eso de alguna manera va a ayudar a tener una presencia de la vigésima primera legislatura. Que eso también es muy importante, cómo distinguir la vigésima primera legislatura de la vigésima legislatura, justamente en que toda la sociedad, los medios de comunicación se enteren de que todos los diputados tenemos módulos, que tenemos un recurso para apoyar a las comunidades y que lo estamos ejerciendo de manera responsable.